Candemos y... Jesús, quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos, quiero que hagas en mi vida tu voluntad. El Espíritu Santo, me controla mi vida, el Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame, con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos, quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. 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 Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con amor. gozo de vivir inundados por la fe siempre Jesús nos guiará vamos al cielo Jesús nos espera hay un lugar para ti contigo yo quiero cantar en el cielo vamos hermano al hogar al gran capitán no debemos de seguir la gran vida no se le está sin desilación al cielo vamos a ir que nadie entarde allá vamos al cielo Jesús nos espera hay un lugar para ti contigo yo quiero cantar en el cielo vamos hermano al hogar junto al salvador alabándole con fervor oh si estaremos allá oh si estaremos allá un canto de feo y resuena en el aire un himno de paz lo escucho cantar me voy por decir que Jesús volverá de paz por sentir que me amas tú puedes también esa fue poseer mi paz sin igual te hará sonreír si en tu corazón la maldita es morar no esperes ya más por la febre de él y una vida feliz te dará juntos y si pudiera hablar idiomas mil con voz angelical y si pudiera comprender las ciencias tus misterios resolver de nada servirá si no tengo amor sin riqueza sin riqueza no hay algo de paz queriendo hacerles bien sin demostrar la caridad si aún si viera el pobre recome de nada servirá si no tengo amor el amor no puede todo creen los demás el amor no busca la verdad este mundo pasará la ciencia acabará más el amor por siempre durará si durará hoy en parte puedo conocer lo bello del amor es cuando venga mi Señor entonces cara a cara yo veré el verdadero amor que me redimió Jesucristo llama a luchar con esperanza y fe pero no olvides que es amor le da sentido a todo nuestro ser por siempre vencerás buscando su amor el amor no puede todo en los demás el amor no busca la verdad este mundo pasará la ciencia acabará durará más el amor por siempre durará durará este mundo pasará este mundo pasará la ciencia durará durará más el amor por siempre durará SERIO ERRE ¡Gracias por ver! 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 Porque somos valiosos, en Cristo te damos nuestro amor, nuestro ser, todo lo entregamos. Porque tú derramaste tu sangre preciosa y nos llevarás al hogar celestial. Cuando veo las señales por doquier, que me muestran que al final muy cerca está. Mi corazón, hermosa de alegría, al saber que pronto volverás. Porque somos valiosos, en Cristo te damos nuestro amor, nuestro ser, todo lo entregamos. Porque tú derramaste tu sangre preciosa y nos llevarás al hogar celestial. Porque somos valiosos, en Cristo te damos nuestro amor, nuestro ser, todo lo entregamos. Porque tú derramaste tu sangre preciosa y nos llevarás al hogar celestial. Porque somos valiosos, en Cristo Jesús. Solo hoy Jesús está mi gloria, aunque mis victorias gloria hay también. Él me ha bendecido sin medida, solo en él de triunfar en su poder. Y no podría contar victorias, son tantas que él me da, pero no, no se compara con su gracia y su bondad. Solo en Jesús está mi fe, y me glorio en la cruz y en su poder. Y en cada victoria que puedan decir de mí, mi fuerza y él, y esperé solo en Jesús. Solo en Jesús está mi gloria, soy salvo por su gracia y nada más. Me ha bendecido sin medida, pudo alcanzarme mi debilidad. Y hoy no buscaré más sombra que la de conocerle más. Dedicándole mi vida, he dejado todo atrás. Solo en Jesús está mi fe, y me glorio en la cruz y en su poder. Y en cada victoria que puedan decir de mí, mi fuerza y él. Y en cada victoria que puedan decir de mí, mi fuerza y él. Y esperé solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Amén. 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 Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato negado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro en tu seno. Y así ordenaste en el Sinaí. Y así ordenaste en el Sinaí. Amén. Tus hijos se acercan, oh Dios a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración. Pidiéndote escuche tu humilde plegaria y goce por siempre de tu protección. Y goce por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieras, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir. Que puedan por siempre contigo vivir. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quieras que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar. Quiero tener miedo. Quiero ser fiel y de hacer tu voluntad. Quiero ser tan abrazado. Quiero ser tan abrazado. Quiero ser tan abrazado. Quiero ser tan abrazado. Aunque el vivir sea difícil para mí. Lorena con el coro. Pues estarás cada día a mi lado. Y junto a ti no tendré ya que te ame. Un, dos, tres, una, 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 una. Un, dos, tres, una, 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 una. Un corazón capaz de amar. Que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad. Quiero ser tan abrazado. Son lo cual hechos de mi amor. Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Dame un nuevo corazón capaz de amar Que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad Pero sin palabras y solo con lechos de amor Todo el mundo prega y en eso Cristo es el Señor Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor Salvador a ti me rindo Obedezco solo a ti Mi amor, mi fortaleza Todo encuentro Cristo en ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas, mis pecados Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor Te confiesa en su delito Mi contrito corazón Hoy de Cristo, mi pecaria Quiero en ti tener perdón Yo me rindo a ti 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 Mis flaquezas, mis pecados Yo me rindo a ti Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor Y de ti siento al poder Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas, mis pecados Todo rindo a ti Oh, que gozo en vuestro Cristo Cuanta paz a mi alma A su causa me consagro Y su amor, mi amor, será Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas, mis pecados Todo rindo a ti Todo rindo a ti Todo a ti Salvador maravilloso Amigo fiel redentor ¿Quién pensó que un cordero A un alma podría salvar? Oh, tú salvaste a un alma Señor Amigo gran consejero Danos tu espíritu hoy Tu esperanza ofreces A un corazón con dolor O esperanza ofreces Sí, Señor, Tú eres al que adoramos, Tú eres al que alabamos, da sanidad y das gracia a un corazón con dolor, llenas de gracia al alma, Señor. Padre todopoderoso, fiel a lo tuyo, Señor, con nuestras debilidades nos postramos ante Ti, ante Tu trono vamos a alabar. Tú eres al que adoramos, Tú eres al que alabamos, da sanidad y das gracia a un corazón con dolor, llenas de gracia al alma, Señor. Tú eres al que adoramos, Tú eres al que alabamos, da sanidad y das gracia a un corazón con dolor, llenas de gracia al alma, Señor. Señor, 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 Señor Tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vivir y gozar, santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, en Jesús, hay poder, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que el vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús, quieres ver ser toda creante en canción, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, hay poder, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que el vertió. ¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús, quieres ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que el vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. 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 Al estar en tu presencia, oh Señor Nos mostramos a ti para adorar Al reconocer nuestra indignidad Todo nuestro ser A ti hoy cantarán Que necesitamos Espíritu Santo Que necesitamos Llegar nuestro ser Que tu gracia divina Nos llene de gozo Te necesitamos Pues queremos renacer Pues queremos renacer Que necesitamos 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 Que caminar contigo Que necesitamos 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 Su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga despertado dejé. Fue allí por fe, doblí a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz, mi salvador, su sangre del amor. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga despertado dejé. Fue allí por fin, doblí a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte que joder y el Padre le saldó. Al trono allá anteceder, por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga despertado dejé. Fue allí por fin, doblí a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque se fue, conmigo está el fiel consolador. El día que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga despertado dejé. Fue allí por fin, doblí a Jesús y siempre con él feliz seré. Madre de amor que en el cielo estás Tu nombre santo es Venga tu reino y salga tu voluntad Por siempre, por siempre Danos el pan cada día, Señor Danos de tu perdón Y nuestro prójimo sabrá de tu amor Por siempre, por siempre, por siempre Y no nos dejes caer en tentación Víbranos del mal Porque tu reino y salga tu reino Porque tu reino y salga tu reino La gloria y el poder por siempre Nuevamente solo las damas cantan Madre de amor que en el cielo estás Tu nombre santo es Tu nombre santo es Venga tu reino y salga tu voluntad Por siempre, por siempre Para los caballeros Danos el pan cada día, Señor Danos de tu perdón Y nuestro prójimo sabrá de tu amor Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Y no nos dejes caer en tentación Víbranos del mal Porque tu reino y salga tu reino Y no nos dejes caer en tentación Víbranos del mal Porque tu reino y salga tu reino Porque tu reino y salga tu reino Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Amén La sangre de Jesús tiene el poder para restaurar al hombre y a la mujer. La sangre de Jesús tiene el poder para restaurar al hombre y a la mujer. La sangre de Jesús tiene el poder para restaurar al hombre y a la mujer. La sangre de Jesús tiene el poder para restaurar al hombre y a la mujer. Cierra todas las heridas con un ungüento de paz. ¿Para qué andar buscando por el mundo divagando si la felicidad se halla en su presencia? Si pronunciarás hoy el nombre del Maestro. Romperías ataduras del siniestro si pronunciarás hoy el nombre de Jesús el de la cruz. Hoy saldrías de tinieblas a la luz. Mi hermano que estás viéndome entrega hoy tu corazón a Jesús y hallarás sanidad y paz. Si has pronunciado hoy el nombre de Jesús el de la cruz. Hoy ha salido de tinieblas a la luz. A la luz. A la luz. Hoy ha salido de tinieblas 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 a la luz. Tan dulce es la voz del Señor, que a las naves guardan su silencio Y tan solos yo, esa voz de amor, que inmensa paz al alma da Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy Y el encanto que hayo en él allí, con nadie podré tener Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras Más me ordena ir y escuchar yo voy, supuesto que en la pena esté Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy Y el encanto que hayo en él allí, con nadie podré tener Al andar con Jesús, en su fulgida luz En mis cielos su gloria veré, y su voz se dio oír Pues promete vivir, por aquel yo obedezco por fe Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar Tengo aquí que cargar, fortaleza Jesús obtendré Pues al andar con Jesús, en su fulgida luz Pues animé a su amor, mi afán, mi dolor Cuando ve, yo obedezco por fe, su santa ley Obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré Nunca pude saber, nunca pude saber Nunca pude saber, de su amor el placer Hasta que todo a Cristo entregué Su bondad, su favor, su poder redentor Cosa que Dios merece por fe Su santa ley, su santa ley Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies, y a su lado el camino daré Lo que diga, lo que diga haré Lo que diga haré, donde quiera iré Sin temor, obedezco por fe, su santa ley Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré Amigo Cantada Jehová, cantico nuevo Cantada Jehová, toda la tierra Cantada Jehová, bendecir su nombre Anuncia de día en día su salvación Cantada Jehová, cantico nuevo Cantada Jehová, bendecir su nombre 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 Cantar a Jehová, cántico nuevo Cantar a Jehová, toda la tierra Cantar a Jehová, bendecir su nombre Anunciar de día en día su salvación Proclamar entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de su prima alabanza Proclamar entre las naciones su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Amén 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 Escúchame, no sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día ya se está haciendo, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. La alegría es ser un testigo de Dios, es así la corte en el corazón. Y aunque todo se diga que es lo que hizo que es verdad, yo no siento, yo no siento en mi vida, no es más, no es más. Si usted quiere a ti, eres importante para mí, tienes ya sentado ahora mismo por la fe. Y si tienes dudas, él después se les aclarará, me quedo conmigo de este mundo y sígueme. Se elegía el ser un testigo de Dios, es así la corte en el corazón. Y aunque todo se diga, por eso no es verdad, yo no siento en mi vida, aún más, mucho más. Perdóname, oh Dios, por no haberte dado el primer lugar. Por insistir en mirar, por insistir en mirar, mi reflejo y no ver a el que hizo el mar. Por dejar de contarte mi día en la noche, por ya no preguntar ni cómo estás. Perdóname, oh Dios, por ya no cantar como años atrás, por intentar agradar. ¿A quién soy para ellos o no, no más? Cuando tú con amor escribiste mi nombre, antes que yo pudiera respirar. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé tan maravillosa y plena, a vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Las hojas pueden caer, más la primavera vendrá otra vez. Sonrisas se podrán ver en los que decidieron por fe volver. Ya no importa si ganamos o perdemos nuestra vida, solo importa el amarte más y más. Y guardar tu ley de amor sin condiciones hasta el final. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé tan maravillosa y plena, a vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé tan maravillosa y plena, a vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. ¡Gracias! 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 Tu palabra es la luz que ilumina mi vivir, el camino por el cual puedo seguir, puedo firme yo seguir, si Dios me guiaré, siempre seguro por su amor y su poder, no temeré. No temeré, Señor, no temeré mal alguno, porque Jesús me sostendrá, me salvará. ¡Gracias! 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 Y que sean los fieles ante Él. Aleluya, aleluya. Hoy vengo a Tu presencia, mis pecados no están ocultos ante Ti, Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad, aquí estoy, límpiame. Dar Tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante Ti. Aquí estoy, clamo a Ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar. En primer lugar en mí. Hoy vengo a Tu presencia, mis pecados no están ocultos ante Ti. Tú ya lo sabes todo, me arrepiento de verdad. A Tu presencia, mis pecados no están ocultos ante Ti. Aquí estoy, clamo a Ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar. El primer lugar en mí. ¿A qué estoy? ¿A qué estoy? Límpiame. Límpiame, Señor. De Tu luz a mi ser. Que no quiero ocultar mi maldad ante Ti. ¿A qué estoy? Clamo a Ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar. En primer lugar en mí. En primer lugar en mí. En mí. Amén. 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 Mi vida, Señor. Yo necesito Tu amor. Quiero hacer Tu voluntad. Amar a la humanidad. Tu Santo Espíritu tener, solo tu siervo quiero ser, toma mi vida y hazme como eres tú. Toma mi vida, Señor, yo necesito tu amor, quiero hacer tu voluntad para la humanidad. Tu Santo Espíritu tener, solo tu siervo quiero ser, toma mi vida y hazme como eres tú. Toma mi vida y hazme como eres tú. ¡Gracias! 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 Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina en la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en la luz. en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor, ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz Cristo vengo a tu presencia, atraído por tu pureza, examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor, trae paz y amor, ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor, trae paz y amor, ven como el sol, de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz Cuando Dios se acerra la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, en las naciones unidas como hermanas, de medida daremos al Señor, no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será consolador, esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosas, con la santa presencia del Señor, no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será consolador, para siempre será consolador, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor, no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será consolador. El Rey del Cielo 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 Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Su es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que cuando se quede en la ley. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Su es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Su es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cumplación Cristo, tu voluntad canté. Solo tú puedes mi alma salvar. Cual alfarero para tu honor. Más incaútil, hazme Señor. Cumplación Cristo, tu voluntad. Quita de mi alma toda maldad. Cual blanca nieve, hazla fulgir. Y fiel, humilde, hazme vivir. Tu nació Cristo, tu voluntad. Solo tú puedes mi alma sanar. Cuidas pesares con tu poder. Quieres oírnos desvanecer. Cristo, tu voluntad. Tu voluntad mora en mi alma, dame tu paz. Para que el mundo vea tu amor, tu obra perfecta, buen salvador. Amén. He oído de una tierra hermosa. Soñar un lugar en donde la alegría es total Con mis ojos la risa sonó muy distante Mis oídos ya escuchando música Cazadora es la vida aquí desde el lado Y mis brazos casi ya no pueden remar Todos abros y heridos por tanto Dios Necesito encontrar el cuerpo de amor Después del río existe un lugar para mí Después del río existe paz Después del río otra felicidad Sin fin con mi Jesús voy a morar He soñado con aquellas bellas moradas Que ninguno ha visto en este mundo jamás No las escucho De belleza que no puede ser comparada Pues la gloria del Señor se encuentra allí Mucho más hermoso que el sol al poder ser Pues la gloria del Señor se encuentra allí Y esa gloria del Señor se encuentra allí Después del río existe un lugar para mí Después del río existe paz Después del río existe paz Después del río habrá felicidad Sin fin con mi Jesús voy a morar Después del río existe un lugar para mí Después del río existe paz Y después del río existe un lugar para mí Después del río existe paz Y después del río existe paz Sin fin con mi Jesús voy a morar Amén Amén